¿Quieres recuperar rápidamente aplicaciones de iPhone que has borrado previamente? En este vídeo te mostraré cómo volver a descargar fácilmente aplicaciones de iPhone borradas. Empecemos. Para volver a descargar aplicaciones que has eliminado previamente de tu iPhone, primero abre la tienda de aplicaciones en tu dispositivo. A continuación, toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. Selecciona comprado. Aquí verás una lista de todas las aplicaciones de iPhone que hayas descargado con esta cuenta de ID de Apple. Puede que las hayas descargado en tu dispositivo actual o si has tenido otro iPhone anteriormente y has utilizado el mismo ID de Apple. Las aplicaciones descargadas en tus otros dispositivos también aparecerán aquí. Para ver solo las aplicaciones que ha tenido anteriormente en su iPhone pero que no están instaladas actualmente en este dispositivo, pulse No en este iPhone. Para volver a descargar cualquiera de estas aplicaciones, simplemente toca el botón Descarga en la nube para instalar esa aplicación. Una vez completada la descarga, esa app quedará instalada en tu iPhone. Si quieres encontrar una aplicación específica para volver a descargarla, puedes escribir su nombre en la barra de búsqueda. Si no quieres que una aplicación aparezca en la lista, puedes deslizarla hacia la izquierda para ocultarla.